¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días a nuestra primera transmisión en vivo a través de Nauwer TV. Simultáneamente en el YouTube, en el Facebook y en el perfil de José Nauwer Rodríguez. Una mañana con bastante llovizla, copioso, ¿no verdad? Estamos dando el saludo con mucho aprecio a nuestro querido amigo, el comandante del Cuerpo de Bomberos del Oro, Ingenieros de Vida Estudillo. Mi querido comandante, bienvenido. Buenos días a través de Nauwer TV para la Manchala, el Ecuador del Mundo. Bueno, buenos días Pepito, buenos días a todos los ciudadanos de esta linda tierra. Les saludo al Coronel Javier Estudillo, Jefe de Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala y Jefe Provincial. Aquí hoy en esta mañana en una casa abierta para mostrar a la ciudadanía los equipos, los implementos, las especializaciones, cuáles son las divisiones, las unidades que tenemos en los bomberos, que no solamente apagamos incendios, sino que tenemos varias especializaciones para las cuales hoy podemos ver equipos de primer nivel, de última tecnología, de especializaciones para poder hacer rescate y salvar vidas, como es nuestra principal función. Por supuesto que sí, usted ha recibido reconocimientos a nivel internacional y además viajó a México, Estados Unidos, para particularmente y estrictamente Estados Unidos, para recibir personalmente una serie de implementos que van a servir de mucho para el beneficio de los orenses, para los bomberos. Bueno, sí, tuve la oportunidad de hacer una gestión después de hacer varios acuerdos y convenios entre el Cuerpo de Bomberos y Cuerpo de Bomberos de Estados Unidos y también un hermanamiento entre ciudades y municipios de aquí de Machala y de ciudades de Estados Unidos. Producto de eso ya hemos tenido algunos entrenamientos, hemos recibido algunos bomberos americanos que han venido a hacer unos entrenamientos especializados, especialmente en esta división de rescate vehicular, para lo cual también nos hicieron la promesa de buscarnos un equipo de estricación que hoy en día tanta falta nos hace en las diferentes estaciones y recibí la noticia que ya estaba listo el certificado de donación y los equipos estaban en un lugar donde tenían que ser retirados para no esperar mucho tiempo y poner en riesgo que el equipo se vaya a otra institución que lo requiera con mayor agilidad. Personalmente, bueno, aproveché y tomé vacaciones, cuatro días de vacaciones, cuatro días y pues obviamente sin perjudicar a la institución con recursos de viáticos hice el viaje para poder hacer la recepción de este vehículo, de estos equipos de rescate vehicular y también pues aproveché y hicimos el traslado hacia una bodega para la cual vamos a hacer la gestión con empresas privadas para poder hacer el traslado hasta acá a la ciudad de Machala y tendríamos un equipo de estricación que nuevo tiene aproximadamente un valor de 70 mil dólares puesto aquí en Machala, cero costo, cero inversión, cero gastos para poder recibir este equipo eso es lo que a nosotros nos ha dado una satisfacción muy grande porque nosotros podemos decir también que hacemos las gestiones 100% sin costo para la institución y que van a ser muchos beneficios y quizás algún día estos equipos, estas mandíbulas de vida que puedan ser utilizadas en un rescate vehicular, puedan salvar una vida y entonces ahí estará pagado todo el esfuerzo que se ha hecho que para nosotros realmente es importantísimo dar resultados en esta administración ¿Estos implementos cuánto estarán llegando acá a Machala concretamente? Asumo yo que en el papeleo de la exoneración de impuestos de importación por parte de la compañía de transporte que tiene un certificado de donación eso toma unos días, yo que me asumo yo que en unas tres semanas, dos a tres semanas estarán aquí esos equipos, nosotros vamos a hacer un mantenimiento de estos equipos para dejarlos en óptimas condiciones y estarían ya al servicio a la ciudadanía en la estación que corresponda, que tenga más índices de accidentes Bueno, felicitaciones comandante, así se trabaja con mucha agilidad, ¿verdad? Nuevamente, ¿se está celebrando ya con esta casa abierta la Semana de los Bomberos? Sí, el día de hoy lo que hemos puesto es, cada carpa tiene una división de especialización como vemos está la unidad BRIF de brigada forestal con todo el equipamiento que se utiliza no solamente es cuestión de ir allá y también hacer un trabajo básico tienen ellos una autonomía de supervivencia, una mochila con supervivencia equipos especializados, matafuegos, algunas técnicas de control de tener el material combustible de avance tienen equipos especializados, tenemos también la unidad de rescate de estructuras colapsadas, como es la unidad USAR donde también vemos equipos especializados también para ese tipo de eventos con tecnología de detección de personas bajo escombros de vibraciones, de latidos de corazón y cámaras también que se pueden hacer cámaras inductivas que ingresan a través de los escombros para poder visualizar si hay una persona con vida está la unidad también de rescate marítimo, acuático tenemos las unidades de rescate de atención prehospitalaria tenemos las unidades de rescate canino a ver comandante, ahí nuestro productor está enfocando este primer bloque que usted ya lo retó pero vale la pena que lo haga conocer con las cámaras Sí, muy aparte de los equipos básicos de avance de estructuras colapsadas tenemos equipos hidráulicos, tenemos equipos de expansión de material pesado, también tenemos equipos de última tecnología como usted puede ver aquí, estos equipos son un monitor para poder hacer un ingreso a través de las estructuras colapsadas y poder visualizar en este caso cuando se detecta con otros equipos especializados la posible latido de corazón o de respiración de una persona con vida o de un ser humano con vida a través de este equipo que es un vibrafón puede detectar las vibraciones mínimas de una persona que esté con vida para poder localizar en este caso la persona que está atrapada en estas turlas colapsadas y con la cámara se podría visualizar visualizar a la persona y poder después buscar la manera de hacer una comunicación una invasión de retiro de toda esta estructura por la maquinaria que tenemos también para hacer estabilización de las estructuras colapsadas y de esa manera extraer el cuerpo con vida y recuperar de esta manera pues una vida dando la oportunidad de poder seguir con su vida cotidiana con los menores años posibles entonces estos equipos son equipos de tecnología son equipos avanzados son equipos de última tecnología así es y como podemos ver también acá tenemos esta es la unidad brief de incendios forestales donde ellos tienen que tener un equipo especializado para poder mantenerse con supervivencia y poder trabajar en lo que son los incendios forestales hay los batefuegos hay las bombas de agua manuales que se pueden cargar hasta la carpa también para poder mantener la autonomía como decía tienen que avanzar 10 horas a través de la montaña pues ellos hacen su propio campamento y pueden de esa manera mantenerse con autonomía en ese lugar la unidad marítima también tenemos podemos ver aquí también los equipos de buceo son equipos que tienen ellos para hacer rescate de personas que están en el mar pero sin embargo también hacen recuperación de cuerpos cuando ya una persona lamentablemente pues ha sufrido un ahogamiento pues ellos tienen todo el equipo de aire para respiración tienen los chalecos tienen las pesas para poder hacer las inmersiones va a profundidades significantes están entrenados justamente para eso tienen el conocimiento y la técnica para hacer recuperación de cuerpos el comportamiento del cuerpo en un río en el mar cuando va a hacer inmersión o cuando va ya a tener algunos días y tiene que recuperársela ya en superficies entonces eso nos muestra a nosotros que hay una importantísima implementación de equipos que nos da a nosotros la satisfacción de saber que efectivamente el cuerpo está invirtiendo los recursos en equipos que nos permiten a nosotros dar un servicio de salvamento y rescate vemos aquí también un poco sobre información de lo que es contra incendios hay las diferentes mangueras de una y media dos y media equipamientos de aire comprimido equipamientos de bifurcadores los equipos de acercamiento y toda esta muestra de equipos lo que nos permite a nosotros es mostrar que los bomberos aquí están equipados y preparados para trabajar con altas temperaturas de igual manera están las unidades de salud ocupacional y aquí tenemos la doctora nosotros nos preocupamos también no solamente por la salud de nuestros bomberos de nuestros funcionarios sino que también trabajamos en un aporte colateral con la ciudadanía, con la comunidad y cuando hay incendios también esta unidad asiste para dar el soporte psicológico el soporte de ayuda médica y en este caso pues canalizar toda la ayuda que se necesite por parte del Ministerio de Salud para poder canalizar esta ayuda y que puedan recibir ellos la atención inmediata vemos aquí están unas unidades más importantes que la gente no conoce que es la unidad MATPEL de materiales peligrosos aquí hay equipamiento que si bien es cierto no es muy común pero en el momento que hay un derrame de material peligroso puede ser un material tóxico un material venenoso nosotros los bomberos tienen la capacidad de identificar el material y después de eso hacer un cordón de aislamiento de distancia prudente para que no sufra ninguna contaminación la ciudadanía en este caso cercana le daña al lugar del derrame de material peligroso de exposición de material peligroso y después la etapa de hacer el aislamiento y contener y obviamente evacuar todo este material para que sea aislado y no sufran contaminación ni los bomberos ni las personas de asistencia como de apoyo como es Policía Nacional los otros recursos y tampoco la ciudadanía que muchas veces trata de ayudar desconociendo este tipo de químicos que muchas veces son dañinos a corto y a largo plazo y que mañana pues nosotros los conocedores de este material pues vamos a nosotros a identificarlos y a también educar a la ciudadanía vemos todo esto son cantidad de equipos tenemos son contenedores para poder hacer un aislamiento cuando son derrames de materiales peligrosos en el mar en los ríos estos son tienen una propiedad de flotar y comenzar a aislar y a recoger todo el material peligroso tenemos también para lo que son equipos de equipos de contenedores de fugas de gases estos son equipos especializados para hacer justamente la contención de las fugas o de las o de la contener los derrames de materiales o contenedores que estén en este caso expulsando el material contaminante o peligroso tenemos también otros equipos de prisión para poder contener todos los tanques de alta presión en esta manera pues se hace el trabajo del sellado y la contención de fuga de gases peligrosos que ya tuvimos una experiencia en Santa Rosa cuando hubo un derrame de un gas peligroso en una en una en una fábrica de materiales que trabajaban con lo que son camarón descabezadoras de camarón estos químicos son muy peligrosos y obviamente pues ante la alerta pudimos hacer la identificación inmediatamente también el aislamiento y la evacuación y el control de este rango entonces podemos ver muchas otras más unidades especializadas estamos implementando todavía las carpas de las diferentes necesidades sin embargo pues esta es una muestra de lo que el cuerpo bombero de Machala con su gente preparada profesional está hoy mostrando a la ciudadanía este mes de octubre es el mes de bomberos tenemos algunas actividades la casa abierta tenemos hemos asistido a algunas escuelas hemos asistido a algunos programas de charlas sobre los servicios que hay con bomberos y el jueves este jueves tenemos el gran desfile donde vamos a mostrar todas las unidades con todo el personal y el equipamiento esto será aproximadamente a las 6 de la tarde está programado el desfile antes de esto pues daremos nosotros la visita al monsoleo donde están algunos de los bomberos que ya yacen ahí y han dejado de acompañarnos hace muchos años atrás después después de hacer rendirles homenaje a ellos pues estaremos listos para hacer el desfile en la 25 de junio hasta el parque central donde después tendremos la decisión solemne para poder hacer nuestra actividad castrense y solemne con el reconocimiento de aquellos bomberos que ya se han destacado en todo este año la verdad es que las cámaras de la URTV han enfocado todos los artefactos que realmente son de tecnología de punta que ayudan a salvar vidas y de esta manera se está demostrando de parte del comandante del Corpo de Uberos y Neos a Vía Estudillo que aquí se viene a trabajar a servir a la población así que los felicito realmente mi querido comandante en esta casa abierta que todos hemos descrito a través de nuestras cámaras a través de Nauber TV algo más que tenga que agregar estamos a las órdenes y le deseamos suerte en este día en esta semana de ustedes que va a culminar con éxito desfile y sesión solemne el día jueves no nada más que a la ciudadanía agradecer por la confianza que nos han permitido a nosotros hoy estar al frente de esta noble institución la gestión que se ha hecho durante los inicios de los primeros meses de trabajo van a comenzar a dar fruto ya en la inauguración de nuevas estaciones como es la Nuevo Pilo después de Estados Unidos estuve en México haciendo la visita a una fábrica de una ambulancia de primer nivel tipo 1 a un precio de fábrica directamente sin intermediarios distribuidores esa visita en México me permitió a mí poder conocer las instalaciones para poder ya tener las características técnicas y poder subir un proceso internacional también la construcción de una motoboma en la cual ya tenemos el chasis y muchas de las obras que la ciudadanía necesita para poder identificar las necesidades y poder de esta manera que los machaleños se sientan orgullosos de su cuerpo bomberos que está en primer nivel gracias comandante y buenos días buenos días muchas gracias hasta aquí nombres y caballeros una transmisión más en vivo de NADUER TV ya regresamos señoras y señores con más transmisiones chau